Tengo encuestitis aguda bilateral y me está cansando un verdadero dolor de cabeza, hambre y sobre todo angustias. Señores, nos estamos preocupando por algo que no va a ocurrir hoy. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que está bajo, puede subir. Faltan tres meses para las primarias. Las noticias cambian. Un incidente, una noticia negativa, puede cambiar el rumbo o la trayectoria, no únicamente de un partido político, de cualquier candidato. Para las elecciones todavía falta aún más. Lo que estamos viendo son tendencias, pero nadie, nadie puede asegurar cuál va a ser el resultado de la elección. Los que dicen no, se sabe el día de la elección. Eso no es una encuesta, esa es la elección. Mientras tanto, correr asustado es una buena alternativa, pero sobre todo no hemos escuchado claramente las propuestas de los candidatos. Hasta que no sepamos qué es lo que ofrecen, cómo uno va a saber la forma en que va a dar el voto. En mi opinión, gracias por escucharme.